¿Qué es Violeta? Bueno, mi nombre es Violeta Ailes Tortolini, soy integrante del grupo de trabajo Mendoza Subalterna, que a su vez es el comité organizador de las jornadas sobre historias, memorias y experiencias de la Mendoza Subalterna, que son las actividades que se están desarrollando ayer 4 de abril y hoy 5 de abril en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bueno, las jornadas tienen un poco el objetivo, son las primeras jornadas que hacemos en Mendoza, creo que eso es importante decir, y tiene un poco el objetivo de encontrarnos a quienes hace ya unos cuantos años venimos trabajando sobre la historia de Mendoza, digamos, Mendoza es una provincia que ha tenido una historiografía hegemónica local que ha impuesto una memoria de la provincia, como una provincia despolitizada, la provincia de la siesta, en donde nunca sucede nada, de ciudadanos conservadores. Y quienes venimos investigando desde otra perspectiva, lo que venimos reponiendo es un poco la historia de la clase obrera, de los sectores populares, de las organizaciones barriales, de las organizaciones revolucionarias, bueno, digamos, como un sujeto subalterno que fue borrado de la historia local y tratando de construir otras tradiciones, otras genealogías de lucha. Entonces las jornadas funcionaron con mesas temáticas, hubo mesas para trabajos de investigación sobre principios del siglo XX, una mesa sobre historia reciente y una mesa sobre experiencias actuales que también fue muy interesante porque hay gente que está trabajando sobre la investigación, sobre las luchas en defensa de la 7722 y del agua en Mendoza, sobre organizaciones feministas, bueno, una serie de trabajos de actualidad. Funcionaron dos talleres, un taller destinado a organizaciones populares para compartir herramientas respecto de construir la historia de la propia organización y un taller destinado a docentes para compartir herramientas didácticas para enseñar historia reciente local en las aulas. Y por otro lado, contamos con un panel de apertura el día de ayer, en donde se hizo un repaso de lo recorrido en términos de bibliografía e investigaciones y trabajos de archivo local, y un segundo panel que va a tener lugar el día de hoy en el espacio para la memoria, ex de dos, que va a ser un panel de testimonios de personas que fueron protagonistas durante el Mendozazo. Vamos a contar con la presencia de un trabajador bancario, un integrante de una unión vecinal, dos jóvenes que en ese momento eran niñes y que también van a dar cuenta de la participación de las infancias en el Mendozazo, una maestra, una abogada de presas y presos políticos, que bueno, como que van a ir reponiendo las distintas participaciones durante el Mendozazo. Bueno, y las jornadas de historias, memorias y experiencias de la Mendoza Subalterna se realizan en el 50 aniversario del Mendozazo. El Mendozazo también, digamos, fue un hito en la lucha de clases provincial que suele ser reducido al día 4 de abril, pero en realidad es un proceso de largo aliento tanto en lo que fueron las acumulaciones de experiencia previa como en las luchas de calles de esos días. Si bien, digamos, la chispa que encendió la mecha fue el aumento de las tarifas eléctricas, un aumento del 300%, hay que decir que la provincia ya venía con un importante nivel de conflictividad en el movimiento estudiantil por el ingreso irrestricto, las maestras todavía no empezaban las clases en abril porque estaban en paro por su salario y condiciones de trabajo, había una serie de conflictos obreros, barriales también, y todo eso se condensa en las jornadas del 4 al 8 de abril. Recordemos que se conformó la Coordinadora No Pague la Luz que fue un espacio muy importante además, la gente ponía estos carteles de yo no pago la luz y usted, se hacían apagones, se encendían velas, hubo como una protesta colectiva en ese sentido, que luego vino en las jornadas de lucha del 4 de abril en casa de gobierno y en el casco céntrico con enfrentamientos muy importantes con las fuerzas represivas, primero policía y luego cuando se declara la zona de emergencia con la gendarmería y con el ejército. Y una conflictividad que además se vio sostenida durante varios días y que se fue trasladando hacia los barrios obreros de la provincia y fundamentalmente hacia Las Heras. Bueno, para ser muy sintética me parece que es importante recordar que las jornadas del Mendozazo tuvieron 3 muertos a manos de las fuerzas represivas, Luis Mallea, Susana Gil y Ramón Quiroga, que terminaron con la vuelta atrás del aumento de las tarifas eléctricas y con la renuncia del interventor Francisco Gabrieli, un nombre que tristemente deba a nuestro aeropuerto, es el gobernador depuesto por el Mendozazo. Pero además las jornadas tuvieron un saldo muy importante en términos de conciencia popular que además se evidenció en construcción de nuevas organizaciones, como por ejemplo nuevos sindicatos, surgió el SOEP, el Magisterio pasó a ser el SUTE, se eligieron comisiones gremiales internas en los bancos y también fue esa tierra fértil en donde se fueron construyendo las organizaciones revolucionarias en Mendoza, bueno, en los álgidos 70.